¿Qué se siente formar parte de esta cadena solidaria que hoy ha versado en este organismo? Es algo muy lindo, la verdad que siempre ayudar, la verdad a mí por lo menos me es una gran satisfacción, así que estar acá me gusta y aparte sabiendo que también uno ayuda es importante, así que cada vez que se hagan estos eventos seguramente yo te presento.